La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas dio a conocer que del 27 de julio al 2 de agosto se realizaron acciones de búsqueda de 9 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas de las cuales un masculino fue ubicado en el estado de Guerrero y 2 de estos 9 fueron encontrados lamentablemente sin vida Gracias por ver el video